Hola bienvenidos a mi canal, en este video les traigo una receta de macarons que está muy fácil de hacer la hice con la batidora de mano, lleva pocos ingredientes y la cantidad que se hace es poca les voy a estar dando todos los tips para que sus macarons les queden perfectos pero antes de empezar quiero decirles que esta receta no es mía la receta es de este libro de aquí, yo ya se hace hacer una receta de macarons o macarrones pero esta receta es grande, o sea se hacen muchos macarons a la vez y es un poco más elaborada estaba buscando una receta más fácil y fue cuando encontré este libro de aquí hice la receta que viene aquí, bueno este libro trae 60 recetas de sabores diferentes verdad pero hice la que mire más básica, decía vanilla bean, dije esta hago pero con vainilla normal y pues me salieron muy bien, me gustó tanto que dije les voy a hacer un video por mientras de la receta que es la más básica que mire yo y después si encuentro otro sabor que se me haga rico o la combinación se me haga buena pues les traigo este video también, porque no verdad primero quiero saber que si les va a gustar este tipo de video para saber si lo sigo haciendo o no para las personas que estén interesadas en comprar este libro te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción está en inglés y si sabes leer en inglés pues te lo recomiendo tiene muchos tips de que hacer y que no hacer y como les dije tiene muchos sabores ahora si vamos a comenzar con este video también yo aquí les digo que hacer exactamente para que les queden muy bien los ingredientes son 70 gramos de harina de almendra o almond flour 50 gramos de azúcar en polvo 50 gramos de azúcar granulada 53 gramos de claras de huevo y una cucharadita de vainilla que sea transparente para que no nos cambie el color cuando los pintemos yo en esta ocasión estoy utilizando mantequilla vainilla la receta dice que le eches una pizca de sal creo que yo no le eché no miren donde si le eché pues no tomé video no recuerdo ya saben cuando se trata de echarle una pizca de sal a las recetas eso ya es opcional aquí voy a cernir juntos la harina de almendras y la azúcar en polvo tres veces la primera vez que me toca cernir esto si presiono un poco con mis dedos porque está todo como muy compactado entonces hago eso ya las siguientes veces no lo hago aquí está lo que me quedó eso que queda así no se le echa se echa a la basura van a mirar que hago este mismo proceso las siguientes dos veces aquí les enseño la harina de almendra que estoy utilizando es la que más me ha gustado hasta el momento porque viene como más finita la compré en amazon y se las voy a estar dejando en la cajita de descripción igual que el tapete que voy a utilizar y el libro pero ya saben ustedes no tienen que utilizar exactamente lo que estoy utilizando yo pueden utilizar cualquier harina de almendra que sea accesible para ustedes después de haber cernido tres veces la harina de almendra y la azúcar en polvo los voy a poner a un lado en este bowl voy a echar los 53 gramos de claras de huevo y las voy a batir hasta que estén como espumositas un poquito así como más blancas voy a darle un poquito más rápido al vídeo pero voy a hacer un poco de pausa para enseñarles cuando lleguemos a este punto con mi batidora todo el tiempo estuve batiendo como en el nivel 2 o 3 no sé por qué estoy de las personas que no me gusta subirle a todo a mi batidora a ninguna ni a la grande ni a esta y fue muy rápido el proceso ya en este punto como miran no pasó mucho algún minuto o dos minutos ya había cambiado a consistencia las claras y ahora sí es cuando le estoy echando los 50 gramos de azúcar granulada de poco en poco voy a batir los 53 gramos de claras de huevo y los 50 gramos de azúcar granulada hasta que este merengue haga como unos picos firmes pero se avienta un poquito para un lado ahorita que llegue a ese punto regreso y les enseño porque lo único que voy a hacer es seguir revolviendo a esta velocidad de como 2 o 3 todo el tiempo este proceso a mi me duró como 10 minutos la verdad no conté pero no fue mucho no es muy difícil no crean que tengan que tienen que estar ahí todo el día haciendo eso voy a batir y regreso con ustedes cuando llegue al punto deseado aquí ya pasaron unos cuantos minutos y te enseño como se tiene que mirar tiene que ser un pico firme pero caer un poco hacia abajo si cae más que lo que miran ustedes aquí significa que ocupas de batir un poco más y si está más firme significa que probablemente ya batiste de más y pues se van a secar más las claras de huevo se tiene que mirar así si tu merengue se mira así en este punto pues vas muy bien aquí en donde batí las claras de huevo voy a echar la harina de almendra con azúcar que teníamos reservado la vainilla yo estoy utilizando vainilla pues utilizar el saborizante que tú gustes solo que sea transparente o del color que quieras tus macarons también en este momento le voy a echar el colorante en gel y si quieres echarle sal pues le puedes echar también en este momento ahora si ya es tiempo de enrevolver esta mezcla y se hace con movimientos envolventes dos veces alrededor del bowl la siguiente cortamos por la mitad de esta manera así como miran que estoy haciéndolo es tiempo real voy a empezar a darle rápido a la cámara no me gusta tenerlos más del tiempo necesario no quiero que se me aburran ya que voy a estar haciendo lo mismo pero ya saben voy a regresar para enseñarles el tiempo exacto o como tiene que estar esta mezcla para que les salgan bonitos sus macarrones no me gusta Aquí ya regresamos a velocidad normal, estoy revisando la consistencia de esta mezcla, tiene que caer como en forma de listón, no se tiene que romper cuando vaya cayendo. Si ya puedes hacer un número 8 y no se te rompe, aquí les voy a enseñar, ahí está mi número 8, no se rompió, casi alcancé a hacer otro y ya está lista, voy a cargarlo o a intentarlo hacer una vez más. Ahí está, miren el número 8, no se me ha rompido, casi lo alcanzo a hacer dos veces, ya está lista. Ahora voy a echar la mezcla a mi bolsa. Para las personas que quisieran saber exactamente cuantas vueltas envolventes tienen que dar, les voy a decir, mi punto de vista es que no hay una cantidad de vueltas envolventes que puedas dar. Bueno, al menos que lo hagas una vez, las cuentes y probablemente para la siguiente vez te va a funcionar. A mi no me funciona decirle a ustedes cuantas vueltas exactamente, porque ustedes no tienen la misma mano que yo. Hay personas que son muy suavecitas a dar sus vueltas envolventes, hay otras que tenemos la mano un poco más pesadas. Entonces creo que eso siempre va a variar de persona a persona, es algo muy personal y no creo que haya una cantidad de vueltas envolventes exactas que nos van a funcionar a todas. Es por eso que no les digo, simplemente revisen su consistencia, que caiga bonito, no se corte y cuando hagan su número 8 y si no se corta, pues así exactamente como les enseñé. Tiene que quedar, les van a quedar muy bien, solamente cuiden eso. Cuando hago macarons, no utilizo una duya, solamente le abro a la bolsa y ya. Pero si tú sientas que te vas a hallar mejor con una duya, está bien, la puedes utilizar. Creo que el libro recomienda la duya número 12. Para que los macarons salgan parejitos por todos lados, es importante tener la mano bien firme hacia arriba, no moverla para un lado o para otro, para que queden mejor. ¡Suscríbete al canal! Estos son para los macarons que me alcanzó. Recuerden que yo estoy haciendo más grande de lo normal. El libro dice que rinde aproximadamente para 15 macarons. Yo digo que para 12 a 15, probablemente sí. Más como 12 para mí, para el tamaño que yo los hago. Ya saben que eso probablemente va a variar de persona en persona. Estoy explotando cualquier burbujita que mire en la superficie. Si mezclaste bien la mezcla de los macarons, no vas a tener que quitar ningún piquito de arriba. Pero si no lo mezclaste lo suficiente, probablemente todavía va a tener los piquitos donde, pues, que hiciste cuando los estabas haciendo con tu bolsa. Solamente los quitas y ya, pero para la próxima sí hay que batir un poquito más. Eso ya me ha pasado antes, por eso te lo digo. Después de hacer esto, voy a dejar que los macarons se sequen por una hora. Lo que normalmente hago yo es ponerme una alarma en 40 minutos. Ya pasados esos 40 minutos, es tiempo de precalentar nuestro horno. Lo vamos a prender a 300 grados Fahrenheit. Vamos a ponernos nuestra alarma para 20 minutos más, lo que va a ser una hora. Ya en este tiempo tienen que estar de esta manera, secos. Miren, lo voy a presionar un poquito para abajo y, pues, no se rompe ni nada. Está seco. Lo voy a meter al horno a esos 300 grados Fahrenheit por 15 minutos. Aquí ya lo saqué. Así de bonitos se miran los macarons. Así de fácil es hacerlos. Si lo vas a hacer por primera vez, trata de no abrir tu horno antes de los 15 minutos. Revísalos en 15 minutos. Si miras que no se miran así, que no están bien hechos, pues, déjalos un minuto. Velo revisando un minuto más. También yo solamente echo una charola a la vez para que se cocinen bien parejitos y queden bien. ¿Qué otro consejo les puedo dar? Traten de no quitar los macarons cuando todavía están calientitos porque se va a quedar pegada a la parte del medio. Entonces, si quieren que cuando los levantes queden bien parejitos y bonitos como debe de ser, espérense a que estén completamente fríos. Esto va a ser todo para este video. También grabé como hice el relleno para estos macarons. Pero no encontré la memoria en donde lo grabé. Así es de que espero encontrarlos. Este video va a ser yo creo como de un minuto. Porque es muy fácil y es muy rico de hacer. Pero por mientras les voy a dejar escrito en la cajita de descripción cómo se hace, ya que es tan fácil. Si les gustó este video, no olviden regalarme su dedito arriba si son nuevos por mi canal. Los invito a que se suscriban. Y si crees que este video le puede gustar o ayudar a alguien, pues, ayúdame compartiéndolo. Me da mucho gusto cuando les ayuda un video. Es por eso que los hago, porque me da gusto que me digan, no me salieron, ahora me sale. Eso me hace mi día todos los días. Y es por eso que estamos aquí. Muchas gracias, se cuidan mucho y los miro hasta el próximo. Bye.